El domingo tomamos conocimiento de esta situación por medio de la policía. Nos informan que un individuo efectivamente intenta ingresar bebidas a la cancha, lo cual ya sabemos que está prohibido. En ese momento se le advierte al señor en reiteradas oportunidades, lo cual hace caso omiso y se pone rebelde ante esta situación. Por tal motivo, los policías intentan aprenderlo, se pone violento, en esa circunstancia agrede a un personal policial femenino, logran reducirlo, lo suben adentro del móvil policial y ahí adentro produce roturas dentro del móvil. O sea, no cesó con su accionar violento. Dentro de la comisaría, cuando ya es trasladado, sigue por tal motivo, por orden del superior policial, es trasladado hasta la comisaría, hasta la alcaldía local. Bien. ¿Qué se le impute y cómo se califica el hecho? Los delitos que se le atribuyen son resistencia a la autoridad, amenaza, porque en el momento en que se le avisa que tiene que cesar con este accionar, amenaza al personal policial, también se le atribuye el delito de lesiones leves calificadas, la policía damnificada presenta un corte, una sutura en el labio, le hicieron un punto y también el daño calificado porque les dañó el móvil policial. Bien. ¿Esto se puede encuadrar dentro de violencia de género o no es posible en esta situación? Por el momento no tenemos esa constancia. Vamos a ver cómo se desarrolla el sumario, a ver qué otra prueba podemos recolectar. Hay una ley del deporte que también habla de estas situaciones. Sí, sí. Por el momento está calificado así, las imputaciones pueden mutar de acuerdo a la distinta prueba que se pueda recolectar. Todavía es incipiente el estado de la investigación, así que vamos a ver cómo se desarrolla. Había también otra persona que alcanzaba el vino desde afuera, es decir, ¿también esta persona fue detectada? Todavía estamos investigando quién más podría haber participado en esta situación o colaborado para que se genere este disturbio. ¿Se corre vista al club y a la liga de estos sucesos? Sí, independientemente de lo que hagamos nosotros, después los clubes van a tener que ver cómo sigue y también tratar de avisarles a sus asociados que no es la manera tampoco de simpatizar por sus clubes así de esta manera violenta. ¿Está detenido o va a quedar detenido? Sí, por el momento sí. Vamos a ver cuándo se va a prestar declaración. ¿Se puede conocer la afiliación de este sujeto? Gustavo Alejandro Nieves. ¿Cuántos años más o menos tiene, Marisa? Sí, desconozco. Si me lo han dicho, la verdad no. Bueno, muchísimas gracias. El personal policial está recuperándose bien. Sí, está con lesiones leves y tiene un daño importante en su boca, pero bueno, esperamos que se recupere pronto.